Salud Venid pastorcitos Este villancico No lo he compuesto yo por supuesto Pero lo he sacado en retazos de mi niñez Cuando se llamaba a las misas del gallo Y que yo quería que mis padres me llamaran A ir a estas misas Pero la mayoría de las veces no me llamaban Bueno Creo que este villancico Se entonaba en la consagración No me hagan mucho caso Desde luego Para mí fue una gran alegría Empezar a recordar retazos De este villancico Que yo al final Lo dejé así Y así se quedará Para la posteridad Venid pastorcitos Venid a adorar Al rey de los cielos Que ha nacido ya Venid pastorcitos Venid a adorar Al rey de los cielos Que ha nacido ya Un rústico De su abrigo Del bar Por cuna Un pesebre Por templo Venid a adorar Su madre en los brazos Meciéndole sal Y quiere dormir Con dulce cantor Y un ángel responde al mismo compadre. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Venid pastorcitos, venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid pastorcitos, venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya. Por cuna un pesebre, por templo un portal. Toma de los brazos, besiéndoles paz. Y quiere dormir con dulce cantar. Y un ángel responde al mismo compadre. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Venid pastorcitos, venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid pastorcitos, venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya. Nom, nombre en las alturas y en las alturas y en la tierra paz. Entre maestras y en los cielos ya la paz. Con tu te canta, y un ángel responde, al mismo compa. Con tu te canta, y un ángel responde, al mismo compa. Con tu te canta, y un ángel responde, al mismo compa. Con tu te canta, y un ángel responde, al mismo compa. Con tu te canta, y un ángel responde, al mismo compa. A las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los mayores, y paz a los animales también. Porque la verdad es que nuestra vida sería mucho mejor, si comiéramos más verduras, si comiéramos más de la tierra, que a los animales. Porque, por ejemplo, la orina del cerdo, pues no se quedarán con ella. Pero no se puede estar en un huerto, porque se lo come. Lo rompe, lo mata. En fin, que nos gusta mucho el chiche, como se suele decir, pero hay que ver el daño que nos hace. Comer un poco no está mal, pero comer en exceso, y siempre, y siempre, pues mejor. Comer, unas verduras, unas patatas, unas frutas, tomates, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues paz también a los agricultores, que nos los estamos cargando. También son agricultores, los que crían el ganado. Pero, claro, ¿qué pasa? Que el ganado, por ejemplo, en África, está volviéndola estéril. Porque hay más ganado que comida. En cambio, si labráramos esa tierra, y la sembráramos, pues... Gracias. Gracias. Paz en la tierra, a los hombres, a las mujeres, a los niños, y paz en el mar, en la mar. Gracias. Gracias.